ah escucho alguien escucho alguien donde estas donde estas donde estas aparece ah i Hola, hola, hola a todos Este vez les voy a traer un nuevo video para este canal Y como pueden ver en el titulo En este video vamos a jugar solo versus escuadra Es un video que me habían pedido bastante Pero que hasta ahora se los pude traer Y antes de continuar con este video Les quiero decir que me sigan en mi twitter Que estará acá abajo en la descripción Y estará apareciendo ahorita en pantalla Y dirás, ¿para qué? Bueno, porque se pueden venir sorteos para ustedes Se vienen sorteos de tarjetas de la Google Play Para cualquier juego, que juegas Free Fire Te damos tus diamantes sin Free Fire Que juegas Clash Royale o Blower Star Ahí van tus gemas Así que si quieres participar en uno de esos sorteos Que voy a hacer, síganme en mi twitter Que estará acá abajo en la descripción Ahora sí, sin más que decir, quédense a ver este video Hola, hola Bueno, por lo mientras tenemos la fama Siempre que agarro este cofre Me dan las famas Entonces, no sé si ya está definido Lo que me tienen que dar O es aleatorio No tengo ni la menor idea A ver, vamos a ver un poco Yo creo que vamos a ir por allá Y si eres nuevo en el canal Te recomiendo suscribirte y dejarme un like Dejarme un like De hecho, los últimos videos del canal Han tenido buen apoyo Así que vamos así, vamos así De hecho, el penúltimo video Tiene como 200 y cacho visitas A ver, no son muchísisísimas Ah, no es que PewDiePie tiene más Pues sí, pero él tiene 40 millones No, 80 millones de suscriptores Yo apenas tengo mil y cacho Imagínense Yo creo que Allá debe de haber gente Vamos a agarrar este champiñón Porque, pues No, no se hace bien la salud Como, como quien dice, ¿no? Me encanta el Forni Te lo juego todo el día Sal, 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 sal De esa roca, compañero Sal, 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 sal No me veo así Su cabecita está ahí Su cabecita está ahí Su cabecita está ahí Míralo, míralo, míralo Que todos lo vemos Ahí está su cabecita Ah, sí, ya me vio, ya me vio, ya me vio Este vato es pro Este vato es pro Pero no tan pro como yo Van a ver por qué Van a ver por qué Ven para acá, guapo Ven por acá Ven por acá Ven por acá Ahí va el otro Ya le voy No Ya, ya me quedé sin balas Que ya me estoy quedando sin balas, ¿eh? Revíbelo, 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 revíbelo Nadie lo revive, nadie lo revive, nadie lo revive Nadie, 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 nadie ¿Y eso? Muchas gracias Que ya estábamos ganando Ni siquiera se llama Mohamed Mohamed Siguiente partida Me encanta Me encanta el Fortnite Lo juego todo el día La verdad no sé ni siquiera para qué sirve el gato Pero yo quiero tener este gato Por favor, ya me das el gato No Ok Si no han visto los anteriores videos Del canal Se los recomiendo pasar a ver Estarán en las etiquetas de allá Ahí, miren, miren Chequen Cuachen como la hago esta magia Chequen ¿Vieron cómo salieron las etiquetas? Es magia Pura magia Si quieren aprender magia conmigo Suscríbanse al canal de Kevin32 Ay, paredes glue, paredes glue Este Esto así Voy a ponerme esto acá Y esto acá Para que las glúlulas tenga acá Hay que agarrar este champiñón Con cuidado Dije que hay que Ahí está Hay que agarrar este champiñón Con cuidado Vamos Ahora sí Porque por aquí debe de haber gente Con mi burrito sabanero Voy camino de Belén Con mi burrito sabanero Voy camino de Belén Si me ve Si me ve Voy camino de Belén La zona La zona No me había dado cuenta de la zona No me había dado cuenta de la zona Córrele Kevin No me había dado cuenta de la zona Córrele, córrele, córrele Voy a volar Ya morí, ¿verdad? Córrele, córrele, córrele Córrele, córrele, córrele Uno que está feliz cantando Se metió, se metió, se metió Escucho a ese amigo, escucho a ese amigo Ahí está Las cosas Escucho a alguien, escucho a alguien Escucho a alguien ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Se aparece Están llamando ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Bien ¿Dónde estás? Hola Se trabó Se trabó Ya, ya, ya Pero bueno, vamos al lobby Lo sube, lo sube Uy, que casi oro 3 Pero bueno, nos hicimos No sé cuántas kills, es que iban a ser 3 kills, iban a ser 3 kills En este video iban a ser 3 kills Pero no la fueron, no fueron 3 kills Algo puedo decir Oigan, que ha sido el mato de una escuadra ¿Ya vieron? Bueno, casi Casi, faltaban 2, pero bueno Si es la primera vez que veo Uno de estos videos, te recomiendo Suscribirte y si es que te gustó este video Déjame un like Y síganme en mis redes sociales Que estarán acá abajo en la descripción Y pues ya está Díganme en los comentarios que videos quisieran ver Para el próximo Y pues yo me voy despidiendo, así que Bye bye Recuerden suscribirse Y ya está Síganme en Instagram Que vamos para los 4 mil followers Así que bye bye Pum ¡Suscríbete al canal!